Con cambio de frente, puede estar la visita. Para, para, que pijó las pelotas Frank González, para, para, que va González, para, para, metió al medio, para, para, que vamos por el primero. ¡Gol! ¡Abaldo! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! Justicia en La Plata, justicia en el Estadio Maradona, justicia con algunos destellos del futbolista Abaldo, que tiró, quebró la resistencia, el portero Hassan, y del marcador Rana, abrió el scoreboard, estricta justicia, porque después de los primeros nueve, diez minutos, sin ser avasallante, pero había dominado todos los sectores del campo de juego. El equipo Uruguayo entró a Abaldo, Hassan por el camino, tiró violentamente, y Hassan quiso tiempo y pico, y Hassan, que no recibió nunca rezongo del árbitro, del partido que sí rezongó por exageración, a un elemento urbano, decreta el tanto de apertura, un disparo violento, de zurda, inesorable, a los cascarillas morales, pasó a ganar Uruguay, aquí en La Plata. El secreto, se metió en el juego el cepillo González, habíamos dependido demasiado individualmente de Luciano Rodríguez, al equipo le faltaba conexión, se metió en la conversación el cepillo, ilustró el juego, para la definición de Abaldo, gana merecidamente el conjunto celeste. ¡Hábita, pasemos la vida más fácil! Si querés ganar, tenés que pisar el área, si querés hacer goles, tenés que patear el arco. Uruguay hasta ahora había dominado de ratos el partido, no atacaba bien, no tenía ideas, proponía, pero en los últimos 16 metros con 5 de la cancha, flaqueaba. Pasó que viniera una jugada bien elaborada, una muy buena jugada de González. Abaldo pesando y gravitando por izquierda, primera, Uruguay no perdona, y está ganando 1 a 0, y está bien con el trámite. ¡Qué bien! Se vino la primera variante en la selección... ¡Pará, para que va Ferrari! ¡Gol! ¡Gol uruguayo, Ferrari! ¡Había sido realmente avasallante los primeros minutos de la presión uruguaya! ¡El sauceño que no olvidó Ferrari! ¡Saltó en el segundo palo! ¡Se elevó magníficamente! ¡Quedó parado Rayina! ¡Hazán sorprendido, desprovisto de sus compañeros en cuanto a colaboración! ¡Saltó en forma impactante! ¡Cuánta elegancia! ¡Cuánta altura! ¡Hermoso giro de cuello! ¡Posterior testazo inolvidable para Ferrari! ¡Y Uruguay frente a irá! ¡En las primeras alternativas! ¡En un centro medido! ¡Cabeció entre los zagueros! ¡Dejó prácticamente parado! ¡Prácticamente no! ¡Lo dejó parado! ¡Recontraparado! ¡Al portero Hassan! ¡Con gol del punta Ferrari! ¡El sauceño que no ninó! ¡Pasó a ganar Uruguay 2 a 0! ¡Golazo de Ferrari! ¡Uruguay volvió al segundo tiempo con los motores encendidos! ¡Rápido y furioso! ¡Este segundo gol más oportuno todavía que el primero! ¡La asistencia de Abaldo! ¡El centro del número 17! ¡Realmente un poema! ¡Se la puso en el coco a Ferrari! ¡Uruguay saca una ventaja apreciable! ¡Importante! ¡Uruguay siendo por favorita! ¡Pará, para que es una trombo Uruguay! ¡Pará, para que es una trombo Uruguay! ¡Vamos por el tercero! ¡Tiene el centro del segundo palo! ¡Se le va el marcador! ¡Rebota! ¡Tiene el tiro a Abaldo! ¡Tiró! ¡Rebotó la pelota! ¡Casi el tercero! ¡Ese es el Uruguay que queremos! ¡Hicimos el primero! ¡Vamos por el segundo! ¡Hicimos el segundo! ¡Vamos por el tercero! ¡Ese es el Uruguay que puede! ¡Ese es el Uruguay que puede! ¡La pelota se escapa al gol! ¡Ago el que va todo el marcador Jacena! ¡Había quedado pendiente nuestro compañero! ¡Fernando Pérez adelante! ¡Anuncia para todo el país! ¡Anuncia Weissigil! ¡Líder en Zemplaca de Inceso y perfiles de Acero! Tomando con referencia el estadio centenario del ángulo formado por América y Tribuna Columbre ¡Córnar que va a tomar Uruguay! ¡Al golpe cabeza Ferrari que está pisando! ¡El punto penal vino al centro! ¡Carga Ferrari! ¡Entró Facundo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Colgado del cielo aquí en La Plata! ¡Facundo González! ¡Sacó un testazo genial! ¡Notable! ¡A lo ancheta! ¡Impresionante el salto! ¡La pelota entre el guante! ¡Y la parte inferior del travesaño! ¡Es una tromba al equipo uruguayo! ¡Viva el centro! ¡Muy bien servido! ¡Y para mí Facundo González en acción centralizada! ¡Logró cabecear saltando antes tanto el equipo uruguayo! ¡El primero, Aldo! ¡El segundo, Ferrari! ¡El tercero, el zaguero, Facundo! ¡Facundo González! ¡Colgálo! ¡Colgálo, Facundo! ¡Colgálo! Había intervenido dos veces en el área rival, ganando en las alturas, 1'93 de Facundo González. Uruguay completo, Uruguay redondo, Uruguay siendo protagonista, jugando y goleando. Debut por todo lo alto en La Plata, estreno victorioso de la querida Celeste. ¡Ah, Vinta, pasemos la vida más fácil! Muy bien, otra tarjeta, adelante Polaco. Acordate que siempre pejor el original que la copia. Yaguaron, distribuidor oficial de respuesta Chevrolet 2-908-11-36. Frente, la posición alta, viene el centro. ¡Gol! ¡Luruguayo! ¡Maturro para mí! ¡Gol! ¡Luruguayo! Vino del centro, desde la punta derecha. Fabricio Díaz que levanta al centro. Entró el futbolista Maturro, que eleva sus manos al cielo. Lo dejó parado al portero Hassana. Ha llegado el cuarto gol. Flamean las banderas uruguayas. Se cierran los puños de los mil hinchas compatriotas. Aquí en el estadio Maradona de La Plata, hace unos gestos de corazones. Allá sobre la televisión, el futbolista uruguayo Maturro, que logró desviar en forma realmente oportuna como delantero de raza. A pesar que está jugando como lateral izquierdo, es que está en Uruguay, el cuarto tanto largamente justificado y largamente festejado por su público. Uruguay 4. La selección de Irak 0. Primal partido de Uruguay en la Copa del Mundo. ¡Colgalo Maturro! ¡Colgalo! Impresionante y en este no queda ninguna duda. Fue todo de Maturro. El doble ritmo, el salto y el cabezazo poderoso del número 13. Uruguay debuta ganando, gustando y goleando. Dominó todo en la noche de La Plata. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Un triunfo bárbaro, un triunfo elocuente, un triunfo para disfrutarlo, un debut soñado y casi una clasificación. Tres puntos y un saldo con cuatro goles, tres puntos y es junto con Lerobaquia, la delantera más goleadora, me da la sensación que es un paso gigantesco y con armas, con argumentos. ¡Hacemos la vida más fácil!